Dice un refrán popular, nunca digas nunca. Sin embargo, estas palabras no aplican para la filosofía de vida de Livia Brito, quien habló sin tapujos sobre por qué es renuente a desfilar hasta el altar. Fue a través de sus historias de Instagram que la actriz mexicana de 38 años respondió preguntas a sus más de 8 millones de seguidores sobre su vida amorosa y reveló que, a pesar de que ha estado en diferentes relaciones, no ha encontrado a la persona que le inspire a vestirse de blanco. Nunca digas nunca, pero nunca lo haría. No está en mí, no he conocido a una persona con la que de verdad diga, hay con este hombre si me voy a cazar y los pajaritos de colores y el mundo es bello, explicó. La protagonista de exitosas producciones como La Desalmada y La Piloto dijo que cada vez que está con alguien siempre pasa algo negativo que termina la relación y, en su opinión, es muy complicado tener una relación de pareja, en especial en estos tiempos modernos donde las mujeres y los hombres son más independientes. Sobre la posibilidad de tener un romance con alguien que no sea del medio artístico, dijo que está abierta a conocer personas sin importar a que se dediquen. Aclaró que actualmente no quiere un novio porque está a gusto estando soltera y sin compromisos. Además, manifestó que se está caminando por la calle y alguien se le acerca y le pide su número. Si siente atracción, no dudaría en decir que si hará posibilidad de salir en una cita o darle su contacto ya que disfruta conocer gente nueva.